Buenos días muchachos, bendiciones para ustedes de cada uno de sus hogares. Continuamos con el desarrollo de la guía, de cualificado. Entonces, llegamos a potenciación de números de endeos. Bien, una potencia es el producto de factores iguales. Es decir, miren la simbología. A elevada a la N es igual a A por A por A, que indica que la base se escribe las veces que lo indique el exponente. Otro ejemplo ilustrativo, A a la N es igual a C. Para identificar los elementos, tenemos este número, se llama la base, este número pequeñito recibe el nombre de exponente, y C es la potencia, en forma simbólica. Como un ejemplo ilustrativo, tenemos 2 elevado a la 3. Entonces, 2 es la base, porque se encuentra en la parte de abajo, ¿cierto? Este número pequeñito es el exponente, el número pequeñito, y el resultado de esta operación se denomina potencia. Por ejemplo, 2 elevado a la 3, o 2 elevado a un cubo, es la notación matemática de esta potencia. 2 es la base, ¿cierto? 3 es el exponente, que indica que esta base tiene que repetirse, ¿cuánto? 3 veces como multiplicación. 2 por 2 por 2 es igual a 8. 2 elevado a la 3 es igual a 8. 2 es la base, 3 es el exponente, y 8 es la potencia. En el otro ejemplo, 3 elevado a la 3, que indica que la base, que es el número 3, tiene que escribirse ¿cuántas veces? 3 veces. Como producto, 3 por 3 por 3 es igual a 27. Listo, muchachos. Así se define lo que es la potenciación de números en términos.